Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de La Embarré, donde voy a entrevistar a personas exitosas o personas que yo considero que son exitosas. Permiso, hablando de personas exitosas, mire, señoras y señores, yo tengo esta nueva iniciativa que son estas mascarillas y la iniciativa se llama Ríe y Protégete. Ríe y Protégete y parte del dinero que se recaude aquí va para la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Ríe y Protégete, usted puede tener una mascarilla de Israel, del monstruo Papo Swing, o puede tener una mascarilla del veterano Fuere Control, el niño Domínguez, o hay que ser de Pupe, ¿ok? Así es que ya lo sabe, usted simplemente tiene que llamar al 787-508-3300, 787-508-3300, o al 787-679-2139, 679-2139, o por Ticket Center, usted tcpr.com, tcpr.com, y ahí usted lo compra como si fuera un boleto. Así es que ya lo sabe, la iniciativa Ríe y Protégete, obtenga su mascarilla, protéjase, ríase y ayuda a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Ya no tiene que decir nada de la mascarilla en la entrevista, porque ya yo lo dije. Muchas gracias. Raúl, pero si yo te iba a presentar al maestro Raúl Carbonell, lo voy a entrevistar, se lo voy a presentar como quiera, ahí está la promo, yo nunca había tenido tanta promo antes de que empezara el podcast, ¿sabes? Me acaban de hayaquear lo que es el intro de este programa. Quiero también, antes de verla, de seguir y presentar al maestro Raúl Carbonell, que lo acaban de ver, quiero decirles que no estaba haciendo esto, el podcast, hace como un mes, porque estoy grabando una película, estábamos en vacaciones, hay muchos movimientos míos, con trabajos nuevos que ya los tenemos organizados. Así que, nada, caballos, para que sepan que ahora van a seguir todos los podcasts. Y yo estoy en la película. Ah, ok, y Raúl, esta es la película. Dios mío, y se sigue metiendo en el intro de este podcast. Hacho, en los podcasts van a seguir todos los lunes, como están acostumbrados, y los blogs van a seguir todos los jueves. Ahora sí, vamos a presentar, vamos al intro de Raúl Carbonell, el caballote, vamos allá. Gracias, gracias. Hasta luego. Que también hace cagadas, no, o sea, esa es parte de... Bueno, todos hacemos, todos hacemos cagadas, todos hacemos cagadas. Sí, diariamente, ok. Entonces, vamos allá, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Raúl, si te puedes pegar al micrófono, porque esto no recoge tanto como tú piensas. O sea, te aseguro, tú no me... Te aseguro que no me recoge, yo proyecto muy bien. Tú proyectas bien, que está bien. Sí, sí, bueno, está bien. Pero me puedo, me puedo, también, me voy a pegar un poquito. Un poquito más. No me quieres pegar mucho a ti, porque hay que mantener la distancia. Está bien. Aunque estamos haciendo una película juntos, aún así, conservo la distancia de ti. Y aunque no tuviésemos pandemia, como quiera, conservo la distancia de ti. Sí, no, no, más aún. Raúl, tú vienes de una familia que está en la actuación desde, por muchos años, ¿no? Tú creciste en este ambiente de la actuación. Es correcto, porque desde niño yo veía a mi padre que todos los días iba a trabajar. Él hacía un personaje de vaquero que se llamaba Leonardo Moncada. Aunque era radio, pues lo hacían en un radioteatro. Ok. Que entonces la gente estaba en el público y se hacía radio ahí, los micrófonos y los libretos, pero la gente estaba ahí. Ok. Esa, radioteatro, y él, pues, se vestía, a veces se vestía de vaquero, a veces no, pero le llegaban cartas, cajas de cartas de los fanáticos. Y eso, pues, para mí era costumbre, hasta que de momento me toqué con mi primera película a los ocho años, que fue una casualidad, y de ahí en adelante no he parado. Pero tú querías, obviamente, si tu padre no hubiese sido actor, lo que sea, ¿tú crees que como quiera esta cosa de las artes te iba a llamar la atención en algún momento en tu vida? ¿O es porque creciste en este ambiente y, pues, te acostumbraste? Si oyen una musiquita por ahí es que estamos en un sitio especial. Estamos en un hotel y hay gente que está hablando por teléfono y todo eso. Eso es sonido ambiental. Exacto. Así que eso quiere decir que esto es de verdad, genuino. No es que tenemos un estudio trancadito, que nadie habla ni nada de eso. Te digo, no, porque había compañeros de papi que me decían, no, cuando chiquito, tú tenías tres años, eras empollón, muchacho, molestaba y te preguntaba, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Y yo siempre decía cantante. Ok. Eso era lo que yo, entonces, le decía cantante y le empezaba a cantar una canción y tenía que esperar a que yo la terminara. Ok. O sea, que eso era lo que él siempre decía. Y, ok, decidiste que esto iba a ser tu carrera en un momento bien joven, estaba ya ganando dinero y tú dijiste, ok, voy a entrar a esto porque me apasiona y voy a vivir de esto. O pensabas que ibas a trabajar en esto y en algún momento ibas a trabajar en otra cosa que no era el mundo del entretenimiento. Pues, fíjate, cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico, que tenía que decidir que voy a estudiar. Exacto. Después del básico, ¿verdad? Entonces, ya yo tenía 10 años de experiencia porque había empezado haciendo cine a los 8 años. Ok. Y continué haciendo cine y después haciendo novelas y haciendo teatro y todo dentro de un punto de vista dramático, ¿no? Yo no, yo ni pensaba ser comediante, pero tenía que decidir que voy a estudiar. Ya estoy en la universidad. Y dije, mira, a mí me gustaba, me encantaba la medicina y pensaba que esa era, yo quería ser neurocirujano, pero dije, mira. ¿Tú querías ser neurocirujano? Sí, la medicina a mí me encantaba y en las matemáticas siempre fui un duro y en la ciencia. ¿Y te arrepientes o te gusta lo que hiciste porque el neurocirujano también es otra cosa bien loca? Sí, pero entonces me hubiera estado haciendo de payaso en todos los hospitales y tú sabes, porque yo no puedo controlar esto, ¿no? Entonces, ahí decidí, mira, yo tengo 10 años de experiencia como actor, voy a tomar una decisión y decidí que voy a estudiar teatro. Ok. Ahí tuve una pelea con papi, porque él no quería que yo estudiara esto como profesión, porque él sabía lo duro que era. Exacto. Y él me dijo, no, tú estudias una profesión y coges esto de hobby. Exacto, por eso es la pregunta, porque cuando tú le dices a tus padres o a quien sea que tú vas a estudiar el drama, la realidad es que las caras de los familiares de uno como que... Bueno, díselo a Danilo, díselo a Danilo para que tú veas. Danilo está acá. Tremendo baloncelista y el papá por poco lo mata. Danilo empezó, estaba terminando contabilidad y no lo terminó. No, no, y de baloncelista, que el papá quería que él fuera... Y era bueno. Era bueno, pues, y se jodió. Todavía él dice que le queda algo, pero... Bueno, no sabemos. En los dominriqueños lo veremos algún día. Ok, entonces, decides... Decido. Decides ya estudiar actuación. ¿En qué momento empezaste a ganar tu primer dinero? Que tú dices, ok, tomé una buena decisión, estoy viviendo de esto. Bueno, ya yo estaba ganando dinero, pero papi era el que firmaba y era el que cogía los cheques y los administraba. Los administraba bien, me compraba cosas a mí, cosas que hacían falta en mi casa para mí. Pero entonces, ya de ahí en adelante, ya cuando entro a la universidad, pues empiezo... Ya yo estaba empezando a recibirlo, pero ahí en propiedad, porque ya tenía carros, ya iba a la universidad. Entonces, empecé a hacer televisión y teatro. Hice cuatro obras de teatro el primer semestre. Ok. Y así, pues, empecé a ganar dinero y yo dije, esto es lo que es. Y yo vivo en casa de mis papás, yo no pago renta, yo no tengo hijos. Y dinero, pues, y loquillo, y a ganar el chavo. Y dije, esto es lo que es, no hay más nada. Tú, ¿verdad? Aparte de nosotros, de nosotros de esta generación ahora, tú viviste unos años en los medios de comunicación, pero cabrones de dinero, de que había chavos en todos lados, pagaban súper bien, a veces, algunos. Algunos. Porque siempre estaban los productores que, pues, que en paz descansen, porque están todos fallecidos. Pero eran macetas. Pero definitivamente, tú ganaste mucho dinero. O sea, mucho dinero. No me puedo quejar para nada. ¿Tú crees que administraste bien ese dinero que te ganaste o los explotaste? Porque conozco a mucha gente que ha entrevistado. También quiero entrevistar a Mel Wincedeño, que vivió un momento bien bueno de dinero en su carrera. Sí, sí, yo estuve ahí con él en eso, cuando estaba ese momento bueno para él. Y, pero, ¿verdad? Esto es off the record, que no lo hemos hablado, porque lo que voy a entrevistar, pero él me dijo que, o sea, él le dio pata abajo al dinero, o sea, él lo explotó. Lo explotó. Y, oh Dios, ¿tú hiciste lo mismo? ¿O pudiste ahorrar ese dinero? ¿Te preparaste financieramente? ¿O estabas en el momento de que tengo mucho dinero? Vamos a gastarlo. Yo hice una combinación. Disfruté, vacilé y todo eso, y guardé y me compré mi casa. ¿Te compraste tu casa con ese dinero en ese momento? No la pagué en efectivo completo, porque me mudé a una urbanización que era carita, pero di un buen pronto y bastante sólido. Y, o sea, capitalicé. Capitalizaste. O sea, pude haber capitalizado mucho más. Es que están pasando. Claro, eso que oyen por ahí es la persona que está limpiando. Ah, no, mira, es un carión. Perdóneme, la si estás escuchando en el podcast un ruido, pues hay alguien que está llevando una maleta. El equipo del está funcionando bien hasta ahora, ¿sabes? No hay estática ni nada de eso. Está pasando una maleta ahora mismo, pero bien suave. Sí, sí, pero... Esa maleta hay que echarle W de 40. No, no, no. Y a él un poco de velocidad, un supositorio adrenalina para que avance. Ok, Raúl, ¿en qué momento? Tú estás haciendo teatro, estás haciendo película. Cambias full a la comedia. ¿Quién te dio esa primera oportunidad? Porque en la comedia, ¿verdad? Yo es que te conozco por primera vez full, porque te veo en la televisión dándole duro con los personajes que todo el mundo conoce. ¿Cuándo hiciste ese cambio de drama o de película a me voy full comedia y le metiste brutal a la comedia? Bien, pues eso... Yo me fui a estudiar a la Universidad de Nueva York, New York University. Estuve un año estudiando actuación. No termina allá porque los mismos directores me dijeron, mira, you are already trained, pero si quieres seguir por aquí, tienes que seguir en los canales de ahí, de la universidad. Tienes que seguir el camino que sigue todo el mundo. Y hubo un par de profesores que me oyeron cantar y me dijeron, mira, yo no sé qué... Y me vieron actuar y me dijeron, no sé qué tú haces aquí. Tú estás entrenado ya. De hecho, yo venía de la Universidad de Puerto Rico y de haber trabajado con Dean Sayas en como cuatro o cinco horas corrida con teatro en el 60 y venía de ser estudiante de Isla Navarra en Pantomima y tenía la preparación en mi casa constante de lo que es dicción y lo que es enunciación. O sea, yo estaba preparado. Y entonces, yo lo que hice allí porque quería decir, ya, yo estudié en New York University. Si usted fuiste... ¿Realmente querías aprender algo o querías por un título decir, ah, yo fui a la universidad y tenés como un título de que yo vine para acá? Quería aprender algo, pero me dijeron, tienes que olvidar todo lo que has aprendido. Y yo, ¿cómo voy a olvidarlo si tengo 10 años de experiencia trabajando con generales? Te voy a un montón de maestros buenos en la Universidad de Puerto Rico. Me dirigió Dean Sayas, que viene de aquí, de esta universidad, con una maestría. Y, o sea, era ridículo, pero yo les demostré a ellos durante las clases y en los workshops, el viernes, y todo, que yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahí, pues, un par de maestros y el mismo director de la escuela, Omar Shapley, me dijo, mira, tú estás entrenado. Si quieres quedarte aquí, tienes que seguir por aquí. Si no, tú estás entrenado, te puedes ir. Y otra profesora me dijo, mira, tú, yo podría pagarle en aquel tiempo, en los 70, yo pagaría 15 pesos por ir a oírte cantar en cualquier nightclub, que hoy serían 40, ¿no? Y entonces, pues, me fui y vine para acá y ya yo había desarrollado allá en Nueva York, junto con Carmen Nidia Velázquez, que estaba en Nueva York, y con Pantoja, que en paz descanse, y con otro amigo, gran actor y maestro, Jaime Montilla, que en paz descanse, pues, había desarrollado como dos o tres personajes de comedia. Yo siempre me pasaba vacilando. Porque, ajá. Lo que yo hacía era hacer reír a los compañeros actores tras bastidores. Ok. Fuera en las novelas, programas dramáticos, o teatro, o cine, yo lo que hacía era hacer reír a los compañeros. Ok. Ese era mi público. Sí, tú no querías ser comediante. No era que yo los hacía reír. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, ahí surge la oportunidad, porque el que era dueño de la TEA, Abelardo Sey, de la TEA era el primer café teatro en Puerto Rico que ahí fue de todo el mundo. Ok. O sea, ok. Entonces, pues, me dijo, ya yo voy a trabajar con él en Cine Collage, que era una obra de teatro que hacíamos un montón de pedacitos de otras obras. Y ahí, entonces, yo hacía reír, los hacía reír constantemente. Y me dijo, mira, Raúl, me dejaron una fecha. Necesito a ver si tú te inventas una de esas loceras que tú haces que nos haces reír. Invéntate algo para ver si me llenas este fin de semana, porque me quedé sin nada. Y yo cojo a mi amigo, y Sander Rodríguez, publicista allá de West St. Gray, y entonces nos sentamos, hacemos un libreto, un guión, yo le pongo facetas, y ahí sacó al veterano, que ya yo lo había sacado en el espejo ya, sacó a Diente Frío, que Diente Frío está pegado en televisión en el 79 y el 80 como estuvo Papo Swing. Ok. Y entonces saqué a Israel también, y entonces ahí, con esos tres personajes, un psicólogo que me entrevistaba, los tres habían cometido delitos, y entonces había un programa de sentencia suspendida, entonces se entrevistaban, es un psicólogo que le daba terapia, y ahí fue tan brutal, y tan brutal, que el tipo de una semana empezó a empujar a los que seguían, y me siguió presentando, y me siguió presentando, hasta que no pudo seguir empujando, porque ya se le estaban enfojonando, entonces ahí vino este, se me olvidó ahora, el escenógrafo de Román Salas, escenógrafo del Canal 11, cuando estaba en la calle Condado, en San Dulce, y ahí les dijo a los gerenciales, vayan allá a San Juan, para que vean lo que está haciendo Raúl Calvón, el que de hecho, mi padrino, Ralph Pérez Perry, era el dueño de esa emisora, yo no entré por él, si entraste por el... No, 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 él se enteró que yo estaba ya allí, le digo Raúlito, Dios me bendición, Dios lo bendiga, entonces, ¿qué pasó? Ahí ellos fueron a verlo, y cuando lo fueron, ahí me ofrecieron un contrato, para yo estar en el show del mediodía. Si tú hubieses dicho que no, para esa obra, para tapar el roto, tú fuiste a tapar un roto, aprovechaste la oportunidad, tapaste un roto, montaste algo cool. Seguro que de ahí, tuve, brinqué a otro sitio, que se llamaba La Casona, en San Juan, y tuve no sé cuántas semanas, y de ahí volví de nuevo, al sitio original, y seguimos dándole, 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 y ya yo estaba, en lo que se llama Cambia Cambia, al mediodía, con Alfred D. Heger, y ahí yo empecé, a hacer comedia, y ahí me metieron en el show Goya, y en el show del gallito de Manatí, y en el mediodía, y seguí, y por ahí seguiste, una vez entraste, fuiste a imparar, no renuncié, renunciaste, sí, porque me pagaban malísimo, bien malo, tú sabes, era hace muchos años, en 78, 79, tú no habías nacido, pero estaban pagando 35 pesos, por show, tú sabes, pues mira, aquí algunas veces pagan 50 todavía, con la inflación y todo, a nadie le importó la inflación, pero yo consideré que no, y renuncié, molesto, molesto, y estuve un año fuera, y entonces pues me defendía, me defendía haciendo doblaje, porque había mucho doblaje aquí, de películas, pues al inglés, que se doblaban al español, seguro, para Puerto Rico, y para otros sitios, y para los aviones, ajá, en aquel tiempo empezaban los aviones, entonces con las películas, entonces yo hacía doblaje, bastante, que papi era uno de los, de los reyes, el doblaje en Puerto Rico, y entonces hacía doblaje, y hacía teatro, ok, y con eso me defendía, yo no tenía gasto, sí, yo vivía con unos panas en una casa, pero de momento, yo dije espérate, y veo a Jacobo Morales, haciendo una cosa, buenísima, en el canal 4, que lo producía, Luis Vigoropadre, y entonces se llamaba, La Tiendita a la Esquina, ajá, y entonces tú habrás oído, hablar de eso, si lo he oído, no lo vi, pero si lo he oído, entonces ahí yo fui, donde Jacobo, y le dije mira, yo he visto todo lo que está pasando, en la televisión, y lo único que merece la pena, de lo que está pasando, es lo que tú estás haciendo, y cogí una frase, de Miguel Ángel Suárez, que en Paz Descanse, el actor, famoso actor dramático, de Puerto Rico, yo le dije, yo me tiro de un edificio, de 50 pisos, y caigo en un vaso de agua, y no levanto una gota, así que lo que tú digas, yo lo hago, eso es casi imposible, pero lo dijiste, ahí te funciona, la cosa fue que, me cogió ahí, y de ahí para adelante, nos hicimos, escritor, director, y actor, así, porque entonces, él conmigo, hacía lo que le daba la gana, y me decía, entras aquí, entonces, este personaje, usó a Pupe, porque él me hizo, la culpa de que yo haga Pupe, el borracho, es porque él me mandó, me dijo, no tengamos, porque después con él, yo hice Calle 4, que para mí, es el mejor programa de comedia, que yo he hecho en toda mi vida, hasta el día de hoy, ninguno lo supera, se llamaba Calle 4, no es Barrio 4 Calles, Barrio 4 Calles, yo también lo hice, pero este se llamaba Calle 4, todo esto es el Canal 4, que por los años, yo estuve ahí, no sé cuántos años, y entonces, ahí, yo empecé a trabajar con él, y él, él hacía lo que le daba la gana conmigo, entonces me dijo, que me inventara Pupe, y me inventé el personaje de Pupe, me dijo, que me inventara un borracho, y yo me inventé a Pupe, y así, ahí es que entro a la comedia, full, en televisión, en el año 1980, tú estás también, aparte de la comedia, ¿verdad? Los que quieran estén, sacando de a ver, ¿cuántos años tiene Raulito? No lo saquen. Todo lo que a usted le dé la gana, pero es como yo me siento, no es como usted diga que yo tengo, ¿ok? Raúl, Raúl, estuviste tú haciendo cine, desde chiquito, ¿verdad? A los ocho años empezaste a hacer cine, y has hecho cine, durante toda tu carrera. Es correcto. En un país, Gracias a Dios, porque a mí me encanta. ¿Te gusta el cine? Sí. Pero en un país donde el cine, no está explotado, como se supone, no le han dado su posición, ¿tú crees que se puede vivir del cine solamente? Como hay actores que viven del cine, en otros países. No creo. Aquí el único que vive del cine, es Eduardo Tranforo Ortiz, que es el director, es el único que vive del cine, porque él no quiere hacer más nada, y la verdad es que tengo que darle mi respeto, porque él hace una película ahora, y otra aquí, hace cuatro películas por año, tres películas por año, y él vive de eso, punto. Es bien loco, ¿verdad? Es el único, y lo hace. Y lo hace, y vive de eso. Y tengo que darle, yo se lo digo, mi respeto, pero actores, vivir del cine, no, porque es que no hay, no hay mercado para las películas puertorriqueñas. Exacto. No hay mercado para tú decir, este, mira, hago una película ahora, y me pagaron tan y tan bien, que hago dos películas al año, o hago una película al año, y vivo como un rey. No, aquí puedes hacer diez, y todavía no vives como un rey. Y tienes que darle un poquito más, no tienes vida. Es bien loco, a mí me va a tripear, pero que esto nada más, no simplemente se puede, no es simplemente en el ambiente de las películas, que uno tiene que hacer múltiples trabajos para sobrevivir, sino que hay muchas profesiones en este país, que hay que hacer un montón de cosas, para tú poder sobrevivir, y es la norma, y hay que hacerlo, y hay gente que se echa para atrás, y dice, esto es lo que yo quiero hacer, pero si tú realmente quieres generar dinero, tienes que moverte, y hacer mil mierdas al mismo tiempo, y si quieres ser actor, en este país, o estás en el mundo del entretenimiento, tienes que hacer mil mierdas al mismo tiempo. Tienes que hacer mil mierdas al mismo tiempo. Es correcto. Raulito, este programa se llama, el podcast se llama La Embarré, donde conocemos múltiples cagadas, que uno comete durante su carrera, y cómo uno sale de esto. No es para que hables de todas, pero qué embarras has dado en tu carrera, que dijiste, coño, esto va a ser un palo, o metiste un dinero, y lo perdiste, o dijiste, voy a salir de esto, y de repente, pues no fue un éxito, o perdiste dinero, y cómo saliste de la situación, que eso es lo que queremos motivar a la gente, en que, coño, si te caes, pues uno puede salir, y ser una persona exitosa, como tú lo eres actualmente. Lo que pasa es que, yo tenía varias, tengo que darle gracias a Dios, que tengo varias alternativas, donde yo puedo hacer cosas, estaba la comedia, y de la comedia también lo que se deriva, porque la actuación dramática, yo seguía haciendo cosas dramáticas, aunque en menor medida, porque lógicamente la comedia era todos los días, y ya la gente me identificaba con comedia, y los directores al principio, se molestaron mucho conmigo, porque decía, tan buen actor dramático que tú eres, cómo tú estás haciendo esos personajes. Porque estaban con esa comierlería contigo, también, porque le dicen mucho, hay mucho actor que lo critican, porque están, por ejemplo, en Guapa, o están en televisión, y son gente que viene del teatro, y se encojonan con ellos, sus compañeros de trabajo, le dicen, ah, eres un vendido, estás haciendo esa mierda en televisión, y yo tengo compañeros, panas, que tienen ese feedback, de amigos de ellos, del mundo del teatro, exclusivamente. pero a mí no fueron amigos, a mí fue directores, Dinsaya fue uno, porque Dinsaya me había dirigido, ya en tres obras de teatro, cuatro, yo me había ganado, este, ya, las mejores críticas, y críticas, standing ovation, o sea, el drama para mí, es fabuloso, y el teatro, entonces, había tenido una respuesta, tan positiva, y tan positiva, que ellos, que él se molestó, cuando yo empecé a hacer Diente Frío, y él vio Diente Frío, y dice, pero este tipo, acaba de hacer el león en invierno, el diario Ana Frank, Fortuna Men's Eyes, ¿cómo se va a poner, o sea, ¿qué es esto? Y entonces, yo le dije, Dinsaya, porque esto es todos los días, y me pagan todos los días, si tú me consigues trabajo, por lo menos, sabes que yo pueda comparar esto, yo lo dejo, porque a mí me gusta más el drama, que la comedia. Exacto. Pero la comedia, cuando vi que, pues empecé entonces a crear personajes, que me satisfacía mucho mejor, ¿qué pasa? Cuando yo, en los años 80, ya yo venía cantando desde, desde antes, desde chamaquito, y yo era baterista de adolescente, era baterista, y cantaba grupos de rock, y seguí, después seguí, empecé a tocar conga, y empecé a tocar conga, y cantar en grupos que le llamaban latinos, todavía no se decía salsa, y entonces de ahí, pues llega un momento, en que Alfred Dijel, que estando yo en el canal 11, él ve lo que yo tengo, y me graba mi primer disco, en el sello Flamboyán, y fueron ocho números, que en los cuales yo compuse, siete letras y música, y hice un arreglo con la boca, y con dos, con dos grabadoras, y tocando conga, y se lo di a la reglita, la reglita, ya tú sabes, le dio la forma, como tenía que ser, y ahí yo hice mi primer disco, ya en el 80, me encuentro con Ruby Haddock, que Ruby Haddock, este, fue un exitoso director de orquesta, y tuvo orquesta por muchos años, y había regresado del ejército, porque los que quieran buscar, había un numerito que se llamaba, son los nervios, son los nervios, yo no sé si nunca lo oíste, pero él pegó eso aquí, entonces viene del ejército, hace una orquesta, un bandón, porque era un bandón, eran siete vientos, y entonces yo me lo encuentro en WAP, y le digo, yo quiero cantar, mano estoy loco por cantar de nuevo, y a mí me hace falta un cantante, porque el que tenía, se me fue, digo, el segundo que tenía, porque éramos dos, y yo le dije, pues vamos, entonces, TH Record, Top Hits, pues no, no quería que yo entrara, porque ya, Juan Manuel Lebrón, me había, había arrancado haciendo un disco, sí, que ahí él pegó las dos pulgadas, o no, eso fue después, eso fue muchísimo después, tú sabes, represento, represento, que cantó en un festival, el de Bote, y lo ganó, se fue con, este, se lo llevó Paquito Cordero, que era, lo protegió, esa es otra historia, cuando él empieza, que él me dice, él estaba en agencia de publicidad, y me decía, me vio en, me dice, yo quiero estar en esto, Raulito, yo lo animé, y después es historia, tengo que entrevistar, lo tengo que entrevistar, lo voy a llamar, Juan Manuel es un ser humano exquisito, además que es un tipo natural, se nos tiene que estudiar, porque es que él es natural, él es gracioso, natural, resumen, que entonces yo entro con Rubijado, y después que grabo, cuando ellos me oyen en el estudio, yo llevo un número de Jaime Río Escobar, que se llama Mijibarita, que de hecho está en, en el, los clásicos de Z93, lo tocan a cada rato, se llama Mijibarita, yo tengo dos números en Z93, que son clásicos, Mijibarita, y seis semanas, que cada cierto tiempo, salen y me dicen, Mijibarita, te escuché, te escuché, pero esos son del, del, no sé del, ellos tienen algo que se llama, algo de los clásicos de la Z, los clásicos de la Z, algo así, entonces yo, estoy cuatro años, con Rubijado, a los cuatro años me voy, y entonces hago mi propia orquesta, y hago con unos productos, la gente que me ayudó, ejecutivamente me ayudaron, hice mi propio disco, que se llama Original y Sin Copia, y ahí yo metí a Chavo, ahí metiste, metiste bastante dinero, sí, sí, bueno, en aquel tiempo, era bastante dinero, y entonces, entre todos, éramos tres, los que metíamos Chavo, entonces yo grabé, ahí los músicos, eran espectacular, tú sabes, Juancito Torres, Cachete Maldonado, que en paz descanse, estaba Joan Hidalgo, si tú montaste un orquesta, y después iban a la calle conmigo, no era que era para grabar, íbamos a la calle, la cosa es que fue bien exitoso, en la producción, pero cuando vamos a la radio, pues en aquel tiempo, había lo que se llamaba la payola, la famosa, ahora no, ahora, ahora tú, pagas por un anuncio, y, y, tienes que pagar por un anuncio, para que te anuncien, porque eso es lógico, esto vive de anuncio, la red de la televisión, entonces, después que te anuncian, pues entonces ellos pueden poner tu disco, si, si pega, pues, exacto, pero antes no, si tú querías sonar, ya tú sabes, seguro, y entonces, pues ahí se me empezaron, y chavos, y entonces venían las grandes compañías, que no voy a mencionar los nombres, me dan ganas de mencionarlos, pero no, no lo voy a mencionar, las grandes compañías, cojonados para mencionarlo, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por ética, y entonces, que ellos no tuvieron ética, pero yo la tengo ahora, bueno, no sé qué pueda pasar en el futuro, porque acabo de grabar, Va y me firman, va y me firman, yo firmé, entonces, pues nada, venían y lo daban, la contra para yo, ok, o sea, tú me vienes y me pagas a mí, el número de Alejandrito, me da 100 pesitos, yo decía, Alejandrito, vas a oírle el número tuyo, y tú le decías, oye, por lo menos los chavitos que di, están funcionando, y ahí vienen los contratos, porque ahí es que viene la, y entonces, pues después, a las dos semanas, pero no suena, no suena, y tú vas de nuevo a la emisora, allá en la cinsora, y entonces, le dice, mira qué pasó, mira el disco tuyo se desapareció, yo no sé qué pasó, se perdió, pero qué fue, se perdió, bueno, pues aquí está el otro, y, también, pues todo, y así volví a perder, entonces era, pues yo me enteré, que venían las grandes compañías, y empezaron a sacar, qué bueno está eso, Raulito, ¿eh? ¿y cuánto? Y, pero yo te traigo 10 artistas a ti, ¿ah? Y tú sabes, yo no sé por qué razón, tú estás, raca, se le metió los chavos en el bolsillo, yo te traigo 10 artistas, él es solito nada más, y cuando tú vienes a ver, se volví a desaparecer, así mismo yo perdí dinero, y dije, no voy más, ajá, no voy más, este, sabes, y el, y, y tú buscas en YouTube, y pones Raúl Carbonell, original y sin copia, te salen todos los números, y tú escúchalo, y tú me dices si eso no está bien hecho, lo vamos a escuchar, que no es el, no es el mejor, ni el que mejor graba, ni, ni las mejores canciones, no, es el que está bien promovido, exacto, y está bien, y está bien hecho, exacto, no, el que lo promueven bien, sí, y el que están detrás y tienen una compañía, ese es el que suena, no es el mejor, definitivo, no estoy diciendo que los que suenan ahora mismo no sean buenos, sean buenísimos, hay buenísimos, pero hay cosas buenas que no se oyen, resumen, que entonces pasaron 10 años que yo estaba peleado con eso, si dijiste no regresó, vuelvo y caigo, pero esta vez me busqué un productor que era el que, el que iba a meter el dinero porque aprendiste, pero, pero yo con todo y eso, metí chavos en arreglo también y metí dinero acá porque yo tenía la orquesta, y entonces con la orquesta tocaba y yo tenía que poner también ayudar con los arreglos, y volvió a lo mismo, el disco quedó brutal, y de hecho, después me enteré que en Venezuela, yo estuve entre los primeros cinco, este, por no sé cuántos dos meses, que me lo dijo el pianista, me dijo el director, me dijo, oye, tú te vas sonando en Venezuela, y yo nunca vi un centavo de eso, ¿entiendes? y, y qué pasa, pues, eso son, ahí son los, los fracasos económicos que, que he tenido en la música, es horrible, y actualmente, actualmente, volví a grabar, volviste a grabar por tercera vez, porque uno no lo aprende, pero, pero lo haces bien en la cosa, pero ahora, pero ahora, pues, tengo un, 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 un representante, que se llama Carlos Pérez, y, es un tipo que viene de, Emi Latin, un sello famoso, que él era vicepresidente de promociones, viene de Sony Disco, vicepresidente de firmar, de promociones, de firmar un montón de gente, entonces, aunque, yo he invertido, poco a poco, hacer los arreglos, de estudio para grabar, y, grabando en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, porque ahora graba la gente en su casa, los músicos no van a los estudios, y entonces, pues, ahora, pues, yo con él, pues, confío en que, él tiene sus conexiones, y ha firmado otros contratos con otra gente, él representa un montón de gente en Estados Unidos, Gran Combo, Nietzsche, Celedón, etcétera, etcétera, entonces, ahora, pues, y estamos por ahí en las redes, ahora estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, en iTunes, en Apple Music, que te busquen, cómo te encuentran en ese sitio, pone Raúl Carbonell, con B de bueno y doble L, el coyote, el coyote, ese es el número, el último, el más reciente número, que tiene que ver con la historia de un inmigrante, que cruza de Centroamérica, que cruza la frontera, y el coyote es la persona, al cual le pagan, para que cruce por ese desierto, a los inmigrantes ilegales. Bueno, Raúl, yo te deseo éxito, en este, esta otra vez, esta tirada nueva, que vas a decir, dicen que la tercera va a la vencida, espero que así sea. Raúl, aparte de verdad, de todo lo que es el mundo del entretenimiento, en este mundo de la actuación, del entretenimiento como tal, uno hace muchas cosas, yo sé que tú regresaste a estudiar para ser abogado, ¿no? Te, te, o sea, tú terminaste y eres abogado, y trabajaste, ¿por qué haces esta movida, después de un tiempo, para ser abogado, después que eres un actor, ¿verdad? Bien establecido, en este país, y en el mundo. Eh, aunque tú no lo creas, son circunstancias bien, bien, bien raras. Ok. Porque yo tuve un accidente bien, bien, un accidente mortal, que yo me he partido ese hueso, y no te tengo que decir las especificaciones, pero yo estuve a punto, tú sabes, de liarla, la pelvis por cuatro sitios, los pulmones colapsados, costillas rotas, como un ocho, ok, y etcétera, etcétera, y entonces yo estuve dos meses en cama, tú sabes, sin poder caminar, con unos puentes de metal aquí en la pelvis, hacia afuera, puentes externos, y entonces me llamaron para, para, cuando ya estaba recuperándome, para hacer el, eh, alviso campo, en una serie que se llamaba Luis Muñoz Marín, el hombre. Ok. Luis Muñoz Marín, el hombre, que nunca se dio, porque Romero Barceló la impugnó por la veda electoral, y no, no se pudo hacer. Romero siempre aparece en la historia de alguna forma. Romero siempre llega a embarrar algo. Lo dijo él. No hace falta que lo diga yo. Entonces, ¿qué pasó? Que, que, que ahí cuando ya me dice, tú vas a hacer el alviso, yo estaba afectado emocionalmente, porque yo estuve, diez semanas, eh, sin trabajar. Me acuerdo que estaba trabajando en el canal 2, con Marcano en, con lo que cuenta este país, que fue donde Chevy pegó bien duro. Exacto. Y entonces, este, ahí, eh, pues, yo me, mentalmente me afecté, yo dije, pero, ¿cómo yo voy a representar al alviso campo? Un tipo que tiene una maestría en química, que tiene un doctorado en derecho de Harvard, que, que el tipo, eh, habla, 12 idiomas, domina, escribe y lee nueve, y, y fue el, el ganador de la, de la conferencia de la paz, en, en la Sorbona de París, en el 1930, representando a Harvard. Yo, ¿quién soy yo? Ah, me entró una cosa estúpida, porque los actores, no podemos compararnos con las personas que representamos, pero yo estaba afectado emocionalmente por el, por el, y yo, yo, yo no puedo hacer este tipo, yo soy un pendango al lado de este tipo, ¿cómo va a ser? Y entonces me acordé que había terminado el bachillerato, y yo me tardé como veintipico de años. Ajá. Y me dijo, pues, si yo tengo bachillerato hoy, y que, yo fui allí a naturales, ¿cuánto me falta para premedica? Y me dieron, para premedica le faltan 54 créditos. Y yo digo, ¿y hay algún programa nocturno? Y yo, no, 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 esto es diurno, full time, si quiere estudiar nocturno, váyase a la escuela de derechos, allí puede, ahí se puede por la noche. Y yo dije, yo tengo dos hijos, y una esposa que mantener, y yo, pues, tengo que, entonces ahí me miré, y fui a mi segunda alternativa. Si no puedo esto, pues, y lo demás es, ya llené toda la solicitud, y me hice abogado, para hacer la reválida, y en un momento en que la cosa, se puso fea en este país. Seguro. En el año 2001, 2002, después de la, de la, sí, de los ataques, de 9-11, y todo el revolución. El trabajo. Sí. Horrible. Y yo, dije, contra, yo, yo no estudié derecho para litigar, estudié derecho para expandir mis conocimientos, y de cómo funciona una sociedad, y de cuáles son las instituciones, y cuál es el proceso, que nosotros, este, necesitamos para hacer una sociedad, eh, que, que pueda progresar, y los sistemas de gobierno, los sistemas republicanos de gobierno, de tres ramas, la cosa es que de momento, yo dije, me tengo que poner a litigar, y me metí a litigar, tuve como 10 años litigando, fui a todos los pueblos de la isla, y me metí a, bueno, como, y, sabes que tú te metiste en esto, porque querías expandir tu conocimiento, y después de casualidad, cae todo esto, cae, sí, pero cogí la revalida por si acaso, la cogí, exacto, porque, porque tú eres abogado, y tienes un jurist doctor, un doctorado, desde que terminas, este, el doctorado a la universidad, exacto, después tú decides, si tú quieres coger una licencia, para poder litigar en los tribunales, y lo hiciste, wow, y gracias a Dios que tenías eso, porque te salvó en un momento, que te hacía falta económicamente, me lo dices, tú lo dices y no lo sabes, yo viví de eso, por un buen rato, yo creo que estuve sin salir en teatro, ni televisión, como por ocho años, por estar nada más, sí, porque tú, exacto, tú te fuiste de la televisión por un tiempo, y, y de momento, y estabas siendo abogado, y de momento me empecé a volver loco, yo dije, espera, hay algo que no está funcionando bien, me entró una depresión, y yo digo, yo tengo que volver a lo que tengo en la sangre, y en las venas, wow, y entonces empecé a jugar las dos bases, las dos bases, las dos bases, hasta que, hasta que dejaste de ser abogado, bueno, bueno, no dejaste de ser abogado, exacto, pero dejaste de ejercerlo, de ejercerlo como tal, y, y actualmente lo puedo hacer si quiero, y, y allá en cuando me fui para Miami, pues, lo ejercí durante, durante, casi ocho meses, como abogado de inmigración, pero allí tuve otra, de esas, que no son cagadas, porque no fue culpa mía, pero perdí, perdí un, varias decenas de miles, por, por, por trampas de otra gente, ok, pero eso no vale la pena hablarlo, porque, no vamos a entrar en eso, voy a hablar malo, tú sabes, decir, fue bien difícil, porque ser abogado, es una profesión seria, y ser comediante, pues, es completamente otra cosa, bueno, una profesión seria, pero, es completamente otra pendeja, lo tuyo es hacer reír, bueno, nuestra, nuestra profesión es hacer reír, y no pende de otra manera, es reír, no, lo que te hace es llorar, si estás al lado del, estás al otro lado, si estás al lado del que perdió, pero, eh, se te hizo difícil entrar a este mundo tan serio, de, de abogado, siendo alguien tan conocido, en la comedia, en Puerto Rico, como que, obviamente, los otros abogados, te tienen que ver la gente, en el jurado, lo que sea, dice, mira este, mira este, mira a Raulito, yo lo conozco, mira, pues, eso, lo que pasa es que, eh, yo lo, yo le tengo un respeto tan grande a la profesión, ajá, y, y me desilusiona tanto, ver tanto abogado, embustero, y chanchullero, porque los hay, igual que hay un montón que son respetables, que son honorables, que son tremendos, pero hay otro chorro de, de tráfala, ajá, y, y yo me di cuenta, porque cuando entré, lo primero que decían es que el 60% de la población en Estados Unidos, que era el parámetro de comparación, ajá, no creían los abogados, ok, quiero decir que ya de, de, de 10 personas a 6 no creen, y de otros 4 hay uno con duda o dos, sí, entonces, cuando entré, yo cogí esto bien en serio, y, y los actores, muy diferente a lo que piensa la gente, cuando estamos en nuestra vida privada, no, no tratamos de meter mentiras, ni embustes, siempre se zafa una mentira con la mujer de uno, que, que yo, no, haya este que lo va a hacer, pero no, haya que, que él lo ha escuchado de los amigos de él, porque no sé, siempre meten sus embustes, pero, en la, la norma de los actores es ser sinceros en su, en su vida personal, ajá, decir la verdad, no estar con embustes, y chanchullos, porque, oye, nosotros somos artífices de la actuación, de decir cosas que, que son personajes y todo eso, pero en la vida real queremos ser nosotros, y nosotros no podemos ser nosotros si estamos diciendo embustes, porque estamos engañando, entonces, pues, yo entré en esto con una seriedad, y con un respeto, y entonces cuando yo entré, pues yo entré ahí, como el nombre de pila mío, si, no, no es igual que mi nombre artístico, ok, porque el nombre artístico mío es mi tercer apellido, ok, pues entonces yo venía y decía, señoría, Raúl, de Pulo Solá, para efectos de récord, bam, bam, y entonces, miraban a uno, con coloata, bien peinado, más serio que un chavo de queso, entonces, pues, tú sabes, con una, como tiene que ser, como tiene que ser, ¿te ayudó la actuación, para entrar a este mundo? Al principio no, al principio no para nada, porque ahí no, no puedes, tienes que ser sincero, y con el libreto, bien conocido, aquí no es, sí, pero puedes entrar con flow como más serio, más gánster, tú sabes, hermano, así, igual cagado, sí, porque, porque esto no es, este no es tu escenario, exacto, esto es una cuestión de derechos, y es que de evidencia, y de procedimiento, que es un proceso, es lo que está, es lo que está, ahí tú no te puedes inventar nada, ahí tú no puedes improvisar, ahí tú tienes que ir con los hechos que te presenta, este, si tú eres el demandante, que es la causa de acción, y la evidencia que tiene para rebatir a aquel, y entonces es una cuestión de presentar evidencia, hay un procedimiento, entonces, si tienes que interrogar, entonces, si hay que presentar la evidencia al tribunal, este, pedir, pedir, este, hacer mociones, este, mociones, este, de dúplicas, réplicas, es un procedimiento estricto y serio, entonces, pues yo iba así, como se merece, pero no me daba tiempo a actuar, o hacerme el gracioso, no, no, si los, 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 los jueces, muchos, al principio, pero, eh, eh, por favor, dicen, eh, los abogados, eh, acérquense al estrado, fuera de récord, fuera de récord, Manaca, tú no eres, que trabajas, eh, sí, Raúl Carbonell, sí, porque ese nombre que tú dijiste, y bueno, lo que pasa es esto, y esto, y él le explicaba que mi papá nunca usó su primer apellido, usó el de la mamá, porque era Carbonell, es mejor que el burgo, ¿sabes? Y entonces, le decía toda la historia, y yo, Raúl Carbonell, el hijo, porque yo era de niño, y él me dio su nombre artístico, y se lo agradezco, y, y donde quiera que esté, lo, lo llevo en el corazón, y con Raúl Carbonell, para mí es un orgullo llevar ese nombre. Seguro. Pues entonces, ahí, ah, David, bueno, pues váyanse, licenciado, vamos para Raúl de nuevo. Y entonces, así, pues fue, entonces ya se iba regando la voz, me cogieron mucho respeto, todos los abogados. Sí. ¿Por qué? Porque vieron un tipo de la, de comediante y todo eso, se hace abogado, y juramenta anda el Tribunal Supremo. Seguro. Y entonces, hay una parte de deferencia, el respeto, yo en este tiempo que me hace reír, el charlatán con ese fajó, como nos fajamos nosotros. Seguro. Cogió la revalida, está aquí. Entonces, ese respeto para mí era un orgullo, ¿sabes? Yo me sentí muy complacido, y así, digamos, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, ya entonces yo estaba más, más suelto. Más suelto. No, ya te tiraste un personaje. No, 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 jamás, pero sí, iba, iba, entonces podía tirar, lo que se llaman, bromas sutiles, inteligentes, que, con cierto toque de ironía, pero, pero muy sutil. Seguro. a veces, ¿sabes? Y el güey hacía, para mí eso era, ya, y el otro abogado también, pero, pero para eso, tú tienes, ya que están en un nivel, de que, ya que te manejas, te manejas de confianza, te manejas, tienes tu, tu trabajo bien, bien, bien planchado, bien planchado, bien planchado, entonces puede, de vez en cuando, este, y digo, bueno, señoría, con, con esa asertividad, que el compañero ha dicho eso, yo, estoy a punto de quedarme callado, pero no, entonces, sí, como el salido, finito, finos, que, que gustan, en un sitio profesional. Y el compañero también, tú sabes, Raulito, fue un placer litigar contigo, también tuve, cosas fuertes, tú sabes, con abogadas féminas, que me prometían una cosa en el pasillo, y de frente al juez decían otra. Me pasó con féminas, te clavaron, con féminas, y con un varón, pero eso, pero, pero me pasó con un juez, ajá, que el juez, Río Grande, de Río Grande, ajá, un juez veterano, y yo ahí, serio, con mi, con mi cliente, y entonces, la sala llena, todo el mundo con la cara seria, porque nadie va a un tribunal a reírse, no, no hay nada de que reírse, o tú eres amigo del acusado, o tú eres amigo del que está demandando, y estás ansioso, por alguna razón, tú no tienes ganas de reírse, nunca, nadie, nadie, yo no he visto a nadie riéndose, a menos que sucedan cositas así, sí, entonces él viene y dice, mire, a Hecol, ¿usted sabe quién es este? este es Papo Swing, este es Papo Swing, desde que entró ahí, yo me estoy riendo, desde que entró, yo me estoy riendo, y me lo hizo dos veces, y entonces, pues yo hacía así, miraba para abajo, y de reojo, miraba el cliente, que estaba más serio, el cliente, y se cree ahora, que yo soy charlatán, tú sabes, el cliente, no veía televisión loca, y decía, ¿quién carajo tú veré? o veía, y lo habían dicho, pero dijo, este tipo, lo que va a hacer aquí, es una tontería, si se pone a bailar aquí, me jodo, bueno Raúl, vamos ahora, unas preguntas más rápidas, porque ya se está acabando el tiempo, o sea que tienes otra entrevista, si te tienes que ir, preguntas rápidas, tienes un plan, antes de llegar, tienes algún plan de retiro, en el sentido económico, como que te has preparado, a eso en tu vida, o es algo que nunca trabajaste, como económicamente aportar, a un plan, para tener chavos, whatever, bueno, el plan que todo el mundo debe aportar, y yo se lo digo, a todos los compañeros, porque muy pocos, trabajamos para un, para un, o sea, muy pocos somos empleados, es que paguen su seguro social, por cuenta propia, es verdad, que el patrón no te paga la mitad, y tú pagas la mitad, pero cuando no hay patrón, tú tienes que pagar el 15%, tú solo, seguro, hazlo, que lo hagan, porque mira, este, esos son, ese es el mejor plan de retiro que hay, porque eso no falla, eso se supone que no llegue, bueno, yo espero que no se acabe ese dinero, no sé, porque con lo último que está pasando, con ese Trump, puede pasar cualquier cosa, y entonces, este, se están trabajando, otra, otra serie de, de estrategias, que tengo, para que, cuando esté por ahí, como por los 120 o 130, pues, coño, pueda estar más cómodo, Raúl, no, pero estamos cubiertos en esa parte, gracias a Dios, has invertido en algún negocio, que no tenga que ver con el entretenimiento, en algún, en algún momento de tu vida, o no, o siempre has estado en el mundo del entretenimiento, siempre ha sido como producción, exacto, si he trabajado, fuera de, de abogado, y fuera de artista, como vicepresidente, de nuevos negocios e innovaciones, en Icon Group, de ahí tu, fui dos años vicepresidente, de esa división, y, me picaba la cosa, y me inventé una, un programa, se llamaba aventura empresarial, y lo produje, y todo, yo no podía quedar fuera de esto, y entonces, cogía a las grandes empresas, y a los grandes directivos de las empresas, y les hacía un programa, que se llamaba aventura empresarial, y entonces se veía todo el proceso, cómo hacían, si eran distribuidores, si eran importadores, si eran fábricas, y le hacía todo, todo su aventura, porque es una aventura, ser empresario, siempre tú te estás arriesgando, y entonces, pero eso es lo que, no, no he hecho inversiones en, en algo fuera del entretenimiento, Bueno, Elon Musk, me llamó, para que invirtieran en el último cohete, y le dije que no, porque no iba para ningún lado, No, no, sí, fue, Raúl, antes de despedirnos, qué mensaje le puedes dar al público, que, personas que han tratado de entrar, no simplemente al mundo del entretenimiento, sino que han tratado de emprender, hacer negocios, se han caído, se han desmotivado, se quitan, ¿verdad? Nosotros en el mundo de esto del entretenimiento, pues, estamos acostumbrados a las altas, las bajas, estamos acostumbrados a que se caguen las cosas, estamos acostumbrados a que funcionen, a que sean un palo, pero hay muchas personas que no, porque no están en este mundo, ¿qué consejo le puedes dar a las personas, ¿verdad? Que quieren crear algo nuevo, y no se atreven, y no tienen esa fuerza. Primero, que, que si tienen un proyecto, o una idea, o un invento, no se enamoren, ciegamente, de esa idea, y de ese invento, sino que una vez que esté ahí, entonces se salgan, y empiecen a mirarlo de todos los ángulos, porque a veces uno se enamora de una idea, se enamora de un proyecto, y entonces no ve, ni los pros, ni los, ve nada más que los pros, pero no ve los contras, y no ve las dificultades, y todo eso, así que, cuando usted dice, me voy a meter un negocio, voy a hacer esto, porque es una panadería en tal sitio, empieza a ver toda la parte negativa, sin ser negativo tú, todo lo que te podría afectar, en ese negocio, y si son más los pros, y los que los contra, pues te zumbas, y siempre estar asesorado, no por los amigos envidiosos, sino asesorado por gente que ni te conozca, para recibir opiniones objetivas, y uno ser objetivo, y no estar ofuscado con una idea, ni enamorado locamente, porque cuando tú te enamoras, no piensas en más nada, cuando uno se enamora de una mujer, en el caso de los hombres, y en el caso de un gay, pues se enamora de otro hombre, en el caso de una mujer, se enamora de un hombre, la cosa es que, los hombres somos los más apreciados, pero, es así, uno se enamora, pierde perspectiva, y entonces, no es que yo lo sabía, es que lo he aprendido, a base de cantazo, uno no se puede enamorar de la cosa, si la valora, y la pone ahí, y entonces empieza a mirarle, todo alrededor, los pros, y los contras, y si hay muchos pros y contras, pues muévelo despacio, a lo mejor, no tienes que desecharlo, pero, haciéndole algún movimiento, o sea, es lo mejor que puedo decir, para, super bien, y tienes toda la razón, porque hay veces, que nos enamoramos de las cosas, y no, no queremos ver la realidad, yo he estado en conversaciones, que tenemos unas ideas, se tiran, y entonces empezamos a ver lo negativo, diablo, pero esto, pues para qué carajo vamos a hacer esto, si mira todo lo negativo, que hay más cosas, que pueden ir mal, nos podemos dar un palo, pero, pero, las probabilidades son menos, son menos, así que vamos entonces, a mover la idea, o hacer algo, invertir quizás, y viene otro y dice, pero y qué tal si, si esto, lo mueve y hacemos este cambio, y lo hacemos de esta forma, y puede funcionar, la idea puede evolucionar, ese es el ejercicio, bueno Raúl, muchas gracias por tu tiempo, nada, nos vemos mañana en la película, verdad, sé yo en cuantos días grabamos, gracias por todo lo que hace, éxito en el nuevo, yo le sigo diciendo CD, por algún tipo de razón, y ya no existen los CD, en la producción musical, y gracias, es un honor tenerte aquí, gracias por decir que sí, y ahora estoy trabajando contigo, ya por tercera vez, y sigue siendo, un honor siempre, gracias, en serio, eres una inspiración, para un montón de personas, es verdad que nos están viendo, y para mí también, gracias, gracias, abajito, que no, ese te lo topiniqueño, que tienen que ver, ¡Suscríbete al canal!